Cantando Ya me di cuenta De tu negra traición Al vivo el día En que te conocí Y los momentos De amor que te brindé Corre con Dios Con los odios Y la de mí Aventuré Así te llevaré Tú me engañaste Jurándome tu amor Y me decías No querer a nadie más Solo querías Cavarte el color Solo la muerte Te mereces nada más Hoy te aborres Como mujer sin corazón No fuera nunca Yo te vuelvo a encontrar Ya te burlas Te viví con tu traición Pero yo espero Que tú la has de pagar Yo no quisiera De haberte conocido Y mucho menos Haber sido tu amor Fue por ti El patrón Lo maldigo Ya me di cuenta De tu negra traición Maldigo el día En que te conocí Y los momentos De amor que te brindé Corre con Dios Con los odios Y la de mí Aventuré Así te llamaré Muchas gracias a todos Aventuré